El gobierno ecuatoriano informó que las autoridades lograron frustrar un atentado con un dron bomba que aterrizó en La Roca, la cárcel de máxima seguridad del país. Según medios locales, alrededor de las 10 y 45 horas local se produjo la explosión, causando daños en el techo de la prisión ubicada en Guayaquil y donde se encuentran presos como el expresidente Jorge Glass. El atentado buscaba inhabilitar la cárcel y al ser detectado, se activaron grupos especiales de la Policía Nacional para responder a esta repentina amenaza contra la cárcel. La Roca forma parte del complejo carcelario de Guayaquil, un conjunto de cinco prisiones en las que hay recluidos alrededor de 12.000 reos. En septiembre del año pasado también llegó un dron con explosivos a la cárcel. Su explosión fue controlada por parte de las fuerzas de seguridad y destrozó el techo de la cárcel. Gracias. 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 Gracias.